En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos 11 al 15. Jesús dijo a la gente, ¿Qué habría de venir? El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Podríamos nosotros cuestionarnos, preguntarnos y ver si como los discípulos de Jesús nos atrevemos a ser profetas para nuestro tiempo. Los profetas o el precursor del Señor es el que está ahí en la injusticia. Donde hay oscuridad es el que lleva la luz. Donde hay vida es el que da amor. Para ser profetas se necesita ser una persona llena del Espíritu de Dios. Hablar no solo de él, sino con él. Es fundamental compartir y acompañar tanto a la comunidad como a la familia. Bueno, pues este Evangelio nos habla de Jesús que está dándoles a la comunidad, a la gente, al pueblo que le escucha. Les habla de una referencia en decirles, Juan el Bautista es el más grande, dice, No ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Ninguno más grande, dice que Juan el Bautista. O sea, Juan era una persona muy singular. Porque recibe un halago muy grande de Jesús. Recibe una máxima. No ha habido ninguna mujer que haya engendrado un hombre como Juan el Bautista. Pero dice algo interesante Jesús aquí. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los hijos es todavía más grande que él. ¿Esto qué quiere decir para nosotros? Esto quiere decir que para nosotros está abierto el océano de la santidad. Para nosotros está abierto. No quiere decir que en el tiempo de Juan eso sucedió. Pero ahora en nuestros tiempos, ¿qué está sucediendo? Nosotros tenemos que ser los más pequeños para entrar al reino de los cielos. ¿Y cómo vamos a ser pequeños en nuestro ejercicio de esta vida? En nuestro caminar, en nuestro peregrinar, en nuestro valle de lágrimas. Nosotros tenemos que conquistar, conquistar el reino de Dios. Y Jesús dice también cómo se conquista el reino de Dios. El reino de Dios se conquista con esfuerzo. Y dice, y todos los que se esfuerzan lo conquistarán. O sea, Jesús tiene un vocabulario excepcional de esperanza. O sea, yo puedo llegar a ser más pequeño en el reino de los cielos. Yo voy a conquistar el reino de los cielos si yo me esfuerzo todo el tiempo. Todo el tiempo. No, no hoy sí, mañana no. Esa alma es tibia, mediocre. No sirve. El esfuerzo es todos los días. A veces tenemos nuestras crisis, es cierto. O puede ser que tú tengas hermana o hermano todos los días crisis. Crisis de ataques del demonio. Crisis de tus cosas humanas que no te dejan crecer. La enfermedad, los problemas, la falta de oportunidades en esta vida. Pero todos tenemos esas crisis. Aquí el punto de Jesús es esta crisis de qué? De desear el reino de Dios. De desear el reino de Dios. El reino de Dios como tu objetivo. Todo lo demás son medios. Todo lo demás te lleva a el reino de Dios. Y si y si los medios que tú estás viviendo, las experiencias que tú estás viviendo. No te están llevando a ese reino que es paz. A esa presencia de Dios. Entonces hay algún problema en tu persona. Tienes que identificarlo para saberlo. Porque tú te puedes enojar con las personas. Te puedes enojar con lo que hacen las personas. Pero ese enojo no puede llevarte a ser una persona violenta. ¿Verdad? Una persona que no, que nada más vea en blanco y negro. Que no obtenga soluciones a esto. Es un esfuerzo cotidiano alcanzar el reino de Dios, dice Jesús. Exige, exige, es exigente. Jesús no quiere mucho de ti. Él quiere todo. Él no es mediocre. No le gusta la mediocridad. No es, no es parte de él. Y si no es parte de él, tampoco tiene que ser parte de nosotros. En el campo espiritual, dice Jesús, el que mucho se le encarga, es mucho el riesgo que tiene. Y si ese riesgo es muy grande, mucho necesita de Dios. Al que poco se le encarga, pues el riesgo es pequeño. Y la dosis de necesidad de Dios, de acuerdo a ese tamaño, es pequeña. Entonces, nosotros le pedimos a nuestro Señor que nos ayude a entender y a poner este contexto de este evangelio en que vamos a conquistar el reino de Dios. Dice Jesús claramente que hay que, dice, el que tenga oídos, que oiga. Entonces, nosotros escuchamos perfectamente la palabra de Dios. Vamos a acogerle a nuestro corazón. Le pedimos a nuestro Señor en este tiempo de Adviento, en esta preparación para la Navidad, no nada más para recordar el cumpleaños de nuestro Señor Jesucristo. Eso es muy bonito, pero recordamos que está vivo y recordamos que exige y recordamos que va a venir por nosotros la parousia, su segunda venida. Ese inminente sí va a venir, como dice San Pedro. Si piensan que si no ha llegado en 10, 20, 40, 50 años o 100 años se murieron tus bisabuelos, tatarabuelos, todos, y no ha llegado, no ha llegado, no ha llegado, y ya no va a venir, ¿no? Este es tu tiempo. Este es tu tiempo. Este es tu tiempo de exigencia. El Señor quiere pedirte que te exijas más para alcanzar el reino de Dios. Es decir, que te esfuerces. Y si tú mantienes ese esfuerzo, lo vas a conquistar. Entonces, por lo pronto, el día de hoy, vivamos en la voluntad de Dios. Entonces, pidámosle que nos ayude a ser profetas de estos tiempos, ¿verdad? Que no tengamos miedo de proclamar el reino de Dios a tiempo y destiempo. Que hay gente que nos va a abrir su corazón y su mente y su voluntad van a estar para escuchar. Otros que no. Tenemos que hacer el trabajo del Señor. ¿Cuál es? Proclamar el reino de Dios. Que la persona cambie, que la persona no cambie, que la persona rechace, que la persona no rechace. Eso no es cuestión de nosotros. Que nosotros nos formemos conforme a la voluntad de Dios, conforme al Espíritu de Dios, ¿verdad? Eso es lo importante. No que andemos, hay veces, nosotros predicando cosas que el Señor no está pidiendo. Son cosas que nosotros creamos en nuestra vida. Lo que es lo que el Señor me está pidiendo en mi relación con Él, primero con Él, ¿verdad? Hablar de Dios, como les mencioné ahorita, es maravilloso. Todo el día podemos hablar de Dios. Pero hablar con Él, ¿cuánto tiempo? Hablar con Él significa que yo hablo y Él escucha. Y Él habla y yo escucho, ¿cierto? Es una dinámica. No es nada más estar, hable, 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 hable. Eso es hablar de Él. Pero hablar con Él significa, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. La segunda carta de Samuel, ¿verdad? Habla, Señor, que tu siervo escuche. Y entonces los silencios. Vamos a meditar un momento la palabra de Dios, lectio divina, y quedarnos en silencio por unos minutos, ¿para qué? Para desarrollar y purificar el oído. Pero es, no, es que a mí el Señor no me habla. No, no, sí te habla. ¿No eres su hijo? ¿Qué clase de padre tú crees que es Dios? Como las imágenes que tenemos nosotros, los modelos, no. Dios habla a todos sus hijos. Lo que pasa es que hay muchas serillas y no escuchamos. Como dice Jesús, el que tenga oídos que oiga. Los oídos son para oír, no nada más para tenerlos aquí. Entonces, pidamos al Señor que nos ayude a ser buenos profetas. En el testimonio de nuestra palabra y de nuestras obras. Que el Señor les bendiga. Pero quiero invitarlos al viernes que vamos a hacer la misa de Nuestra Señora de Guadalupe. La misa es a las siete. Tiene cupo limitado igual. Ahí en la parte de afuera, por si ustedes conocen gente que quieren ir. Si no pueden entrar, pueden estar en su coche. Y pueden sintonizarnos por este medio y ver la Santa Misa en su teléfono. O los que nada más quieren llevarle flores a Nuestra Señora. Y rezarle un rosario, un misterio, un Ave María. Ahí está afuera el altar, en la parte de afuera del templo. Después de la misa, todos vamos a ir al coche. Y ahí vamos a seguir el Santo Rosario. Porque la Virgen va a hacer una procesión dentro del estacionamiento de la iglesia que tenemos. Y vamos a tener cinco estaciones. Y van a ir solamente las personas que lo cargan. El Padre, el celebrante y yo asistiéndolo. Entonces, ustedes nos van a poder ver por este mismo canal. Y cuando terminemos, regresamos a poner la imagen en el nicho. Y le cantamos sus mañanitas. Igual, si hay gente que trae flores, puede bajarse a eso. Pero no podemos estar nosotros en la parte de afuera. Termina la misa y tenemos que irnos a nuestro coche. Próximo viernes a las 7 de la noche. El Señor les bendiga. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.